La Federación Mexicana de Atletismo estuvo presente en la realización del segundo control de seguimiento a atletas del estado de Tlaxcala, realizado este domingo en la pista atlética de Tlaxco, en el que participaron 180 deportistas, principalmente de equipos de Tlaxcala y algunos de Veracruz, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal. La competencia inició a las 9 de la mañana y a pesar del frío y viento que prevaleció durante toda la justa, los competidores dieron su mayor esfuerzo. Martín Sazueta, comisionado de velocidad de la Federación Mexicana de Asociaciones Atléticas, nos habló sobre el trabajo realizado en Tlaxcala. Vemos con mucho agrado que tuvo mucha participación, a pesar del clima, que está un poco frío, pero afortunadamente hubo respuesta y es en beneficio de los atletas de Tlaxcala. Sí, claro, la medición electrónica nos da la certeza de los tiempos que están haciendo los chicos y a ellos les da la confianza, a ellos y a sus entrenadores, de continuar con una preparación ya teniendo el parámetro de la medición electrónica. Por su parte, algunos de los atletas protagonistas nos dieron sus impresiones de la contienda. La carrera, la verdad, todas las complicaciones son muy buenas, pero a mi parecer fue una carrera un poco complicada para mí. Pues estuvo bien, yo siento que me sirvió mucho la altura porque pues me practico. Aquí en la altura todos sabemos que los tiempos se bajan, entonces yo siento que hice buen tiempo y esperemos vernos en el podio. Me sentí muy bien y me da una alegría estar aquí participando y bueno, espero que todos estén bien, ¿verdad? La sentí, la competencia, algo difícil, algo complicada por las personas que llegaron y la verdad es que no estamos acostumbrados ahora, así que competir a ese nivel, pero pues hacemos todo lo que podemos y echarte ganas. Y esta carrera se me hizo muy divertida, a pesar de conocer nuevas compañeras y a pesar de todo el entusiasmo que tuvimos. Al término de la justa sostuvieron una reunión técnica los entrenadores de los clubes tlaxcaltecas, donde tomarían acuerdos para los criterios de selección rumbo al ciclo de Olimpiada Nacional y otros eventos nacionales en las distintas categorías y modalidades, y de cuyos acuerdos estaremos informando en cuanto Pedro Pérez Sempoalteca, presidente de la Asociación Atlética de Tlaxcala, lo dé a conocer oficialmente.